La policía ha detenido a un hombre acusado de matar a uno de sus hijos de 19 meses de edad y herir a otro de 5 años en el barrio madrileño de Carabanchel. Según han informado fuentes cercanas, el hombre dejó una nota en la que justificaba que lo había hecho alegando, entre otros motivos, que lo hacía por el bien de los niños. Los vecinos siguen sin entender cómo pudo hacer algo así. Nada, nada. Un chico además majo, morenito. Majo, majo. La mujer y madre de los niños se encontraba separada del presunto homicida y no había presentado por el momento denuncias por malos tratos. Algunos vecinos no dudan en hacer sus propias hipótesis de lo ocurrido. Yo pienso que esto siempre es venganza hacia la madre para que sufra más. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha querido mostrar su apoyo a la familia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y damos nuestro más sentido pésame a la madre y al resto de los familiares y esperamos la pronta recuperación del otro menor. Además ha querido recordar que desde el gobierno se están tomando medidas para proteger al menor en estos casos. En cualquier caso estamos trabajando para que los menores sean víctimas directas en la violencia de género. Por eso en el anteproyecto de la ley de la infancia, si se recoge, el anteproyecto aprobado el pasado viernes y todas las medidas van encaminadas a mejorar la protección de los menores. Según fuentes cercanas a la investigación, todo apunta a que podría tratarse de un caso de violencia de género. De ser así, la instrucción del caso recaería en un juzgado de violencia sobre la mujer, donde la madre de los niños y el menor superviviente podrían recibir atención y protección especializada.